Hola, ¿qué tal amigos emprendedores y amigas emprendedoras? Bienvenidos nuevamente a Marketing Gastronómico. Yo soy Camilo Moreno y hoy les traigo una herramienta clave para optimizar la gestión de su negocio y mejorar la eficiencia en la atención de sus clientes. ¿Se imaginan poder responder a todos los mensajes de las redes sociales y WhatsApp desde un solo lugar sin complicaciones? Bueno, pues eso es exactamente lo que vamos a ver hoy con cómo. Una herramienta fantástica que además son los patrocinadores del video del día de hoy. Así que acompáñenme a descubrir cómo esta solución puede transformar la manera en la que ustedes gestionan la atención de sus clientes. Sabemos que como emprendedores gastronómicos, cada día enfrentamos el reto de gestionar un montón de cosas al mismo tiempo. Organizar pedidos, supervisar el equipo, atender a los clientes y por supuesto responder a todos los mensajes que llegan desde las redes sociales y WhatsApp. A veces parece imposible llevar todo bajo control, ¿verdad? Bueno, para eso tenemos a cómo. Con esta herramienta puedes centralizar todas esas conversaciones en un solo lugar sin tener que saltar de una aplicación a otra. Y además con la opción de automatizar las respuestas para las consultas frecuentes tan molestas. En este video te voy a mostrar cómo, cómo, puede ayudarte a ahorrar tiempo, mejorar la atención a tus clientes y hacer tu vida un poquito más fácil. Y ojo, porque más adelante te voy a enseñar un truco genial para aprovechar al máximo esta herramienta, así que no te lo pierdas. Vamos a empezar por lo básico, que es cómo y cómo puede ayudarte a gestionar mejor tu negocio gastronómico. Como es un CRM que te permite centralizar todas las comunicaciones de tus redes sociales y también de WhatsApp en un solo lugar. Eso significa que ya no vas a tener que estar revisando tu teléfono o saltando de una plataforma a otra para poder responderles a todos tus clientes. Todo, absolutamente todo, lo podrás gestionar desde un único panel. Pensemos en este escenario. Estás en plena hora pico en tu negocio gastronómico. Con los pedidos a tope. Y las preguntas de tus clientes no paran de llegar. Bueno, con cómo no solamente vas a poder ver y responder todos esos mensajes desde un mismo lugar, sino que también puedes automatizar respuestas para las consultas más frecuentes, como tus horarios, la dirección del local o incluso el menú del día. Y lo mejor es que no necesitas ser un experto en tecnología para usarlo. Como tiene una interfaz súper intuitiva y fácil de usar. Está pensada para que puedas aprovechar al máximo la herramienta sin complicaciones. Así que, tanto si estás empezando en el mundo de los negocios gastronómicos, como si ya tienes bastante experiencia, esta herramienta te va a venir de maravilla. Porque, seamos honestos, nadie tiene tiempo para ser el community manager del negocio y al mismo tiempo estar en la cocina. Eso sería como tratar de ser el capitán de un barco y controlar todo al mismo tiempo y también ser parte del menú, como un capitán pulpo. Ahora vamos a ver una de las funciones más útiles de cómo. La integración con WhatsApp. Sabemos que, especialmente en el mundo gastronómico, muchos clientes prefieren hacer sus pedidos o sus consultas directamente desde el teléfono por WhatsApp. El problema es que gestionar todos esos mensajes en medio del ajetreo diario puede volverse un verdadero caos. Aquí es donde Como te hace la vida más fácil. Con esta herramienta puedes conectar tu cuenta de WhatsApp de manera súper sencilla, sin necesidad de una cuenta business ni complicarte con las APIs. Simplemente escaneas tu código QR como si estuvieras conectando tu teléfono a WhatsApp web y listo. Ahora todos los mensajes que recibes van a aparecer en el panel de Como junto a los de las otras redes sociales que hayas integrado. Así podrás responder a todos desde un solo lugar. Además, no solo vas a poder responder manualmente, sino que también puedes configurar respuestas automáticas para preguntas frecuentes. Y ojo, que a continuación te voy a mostrar cómo crear un chatbot personalizado que te va a ahorrar todavía más tiempo. Volviendo al ejemplo, estás en plena operación en tu negocio. Las mesas llenas, clientes entrando y saliendo en todo momento. Y en medio de todo eso, te empiezan a llegar los mensajes con preguntas tan repetitivas como ¿Cuáles son tus horarios? ¿Si tienes opciones vegetarianas? ¿O cuánto cuesta el menú del día? En esos momentos, responder manualmente a cada consulta se convierte en un dolor de cabeza. Aquí es donde podemos sacarle más ventaja al chatbot de Como. Esta función te permite configurar respuestas automáticas para que el chatbot se encargue de esas preguntas frecuentes por ti. Por ejemplo, si alguien te pregunta por tus horarios, el chatbot puede responder automáticamente con la información que le hayas programado. Así, tú puedes dedicarte a lo que ya sabes, que sabes hacer mejor, gestionar tu negocio y asegurarte de que todo esté en orden. Además, cómo te permite crear plantillas de respuestas rápidas, lo que te permite optimizar aún más el tiempo de respuesta y la eficiencia de tu equipo. Puedes guardar esas respuestas predefinidas para todas tus redes sociales, no solamente para WhatsApp. De manera que tengas todo centralizado y disponible en un solo lugar. Poco más o menos como lo que se puede hacer con WhatsApp Business, pero sin necesidad de que sea WhatsApp Business. Vamos a configurar una plantilla de respuesta. En el panel de Como, ve a Configuraciones. Selecciona Plantillas y Bots. Aquí puedes crear una nueva plantilla con texto e imágenes e incluso botones rápidos. Eso sí, si tienes la API de WhatsApp. Una vez que la plantilla esté lista, podrás usarla para responder a cualquier mensaje en tus redes sociales. Repito, no solamente para WhatsApp, pero ahorita estamos hablando de WhatsApp. Ahora vamos a crear un chatbot sencillo. Vale, listo. Entonces volvemos a nuestra pantalla de chat. Y aquí le damos en la redita, en el engranaje, para que nos lleve nuevamente a donde podemos entrar a plantillas y bots. Aquí ya tenemos nuestra plantilla. Y ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a crear un nuevo chatbot. Yo aquí ya tengo uno que lo tengo deshabilitado, pero vamos a crear uno nuevo. Listo, vamos a crear uno nuevo y le damos clic en nuevo. Ok, aquí es donde vamos a empezar a trabajar con nuestro chatbot. Lo primero que vamos a hacer es, aquí tenemos una opción para el primer paso. Aquí hay varias opciones. El primero que vamos a utilizar es un mensaje. Tenemos varias opciones, pero vamos a arrancar en principio, vamos a arrancar con un mensaje. Listo, vamos a colocarle un mensaje que cree en ChatGPT para no complicarnos la vida ahorita. Y le vamos a colocar lo siguiente. Listo, le vamos a decir, hola, bienvenido, nombre del restaurante, este es tu nombre de tu restaurante. Aquí le colocas lo que tú quieras, el bizcocho de Adán o lo que sea, cualquier nombre que tengas en tu negocio, no juzgamos. Es tu nombre. Estamos encantados de tenerte aquí, ¿en qué podemos ayudarte hoy? Aquí tienes algunas opciones rápidas. Uno, reservar una mesa. Dos, consultar nuestro menú. Y tres, ver nuestras opciones del día. Cuatro, la ubicación y cómo llegar. Bueno, entonces aquí le vamos a preguntar o le vamos a decir que, también a la persona que escribe, le vamos a decir que responda con un número específico para que pueda reaccionar el chat, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregar el siguiente paso. En el siguiente paso, lo que vamos a colocar es una condición. Y en esa condición, le vamos a decir que es igual a la entrada manual y le vamos a decir que ese es uno. Entonces, el uno, recordemos aquí que es reservar una mesa. Entonces, la respuesta que le vamos a colocar aquí va a ser un mensaje. ¿Sí? Le vamos a colocar aquí. Genial. ¿Y para cuántas personas es su reserva? Listo. En teoría, lo que va a pasar aquí es que cuando una persona escriba el número uno, vamos a contestar con este mensaje. Vamos a agregar aquí una siguiente condición. Miren que aquí tenemos otras opciones, ¿no? Aquí podemos decirle que si el mensaje es igual o decirle que no es igual en el caso de que responda algo que no tengamos predefinido o que contenga, ¿cierto? Nosotros en este caso, nosotros le podríamos decir aquí que contenga, por ejemplo, promociones. En cuyo caso aquí, cualquier frase que escribe el cliente que contenga promociones iría a... A nuestra respuesta específica que le vamos a determinar nosotros. Pero ahorita lo que le vamos a colocar aquí es que contiene el es igual a... Y la entrada manual la vamos a cambiar aquí y le vamos a colocar dos. Porque lo que queremos es que nos coloque la consulta de nuestro menú. Y aquí le vamos a colocar una respuesta como mensaje. Y vamos a traer el menú. Aquí vamos a pegarle el menú que ya tenemos por aquí listo. ¿Ok? Vamos a la tercera y en la tercera nuestras promociones del día. Nuevamente lo mismo. Aquí vamos a colocar que es igual a tres. Y si tenemos tres, entonces vamos a ir a la respuesta número tres. Le vamos a colocar un mensaje. Aquí le colocamos las promociones y va a ser esta promoción. Recuerden que aquí estamos colocando información en borrador, ¿no? Esto es para cualquier cosa. Y lo vamos a dejar por allí para hacer la prueba. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es guardar y continuar. Vamos a decir que guarde. Y entonces nos sale esto, las condiciones de ejecución. Es cómo se va a lanzar el chat. Y aquí en este caso nosotros le vamos a colocar aquí que cuando un, en un mensaje recibido desde cualquier canal o le podemos decir desde un canal específico. En este caso como nosotros no tenemos sino este canal. Vamos a colocar desde ese canal. Podemos dejar o le podemos especificar si tenemos más canales. Por ejemplo en Instagram, Facebook o cualquiera de estos. Le podemos colocar aquí. Pero en este caso como yo tengo uno solo configurado en este chat. Vamos a dejarlo así. Y con una pausa de cinco minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que después de cinco minutos de haber escrito un mensaje se le va a enviar a esa persona que escribió un mensaje. Va a contestar con este mensaje. Ahora lo vamos a ver. Listo. Y esto es lo que vamos a escoger. Listo. Y listo. Éxito. Vale, entonces aquí volvemos a nuestra plantilla. Lo vamos a probar. Donde hacemos, nos vamos al chat. Y aquí vamos a poner, vamos a escribir un mensaje. Y aquí vamos a escribir un mensaje desde el WhatsApp. Ya debería contestarme en primera instancia. Y aquí le voy a colocar. Hola. Y aquí se me contestó. Aquí. Mira. Él le contestó. Inmediatamente. Le dice, hola, bienvenido. ¿En qué te podemos ayudar? Si yo a este... Si yo como cliente, si yo como cliente a este mensaje le respondo con el número uno. Él me contesta. Genial. ¿Ves? Aquí está la respuesta del chatbot automático. En mi pantalla. Mi otra pantalla llegó primero. Ok, vamos a hacer la prueba ahora directamente desde aquí, desde el WhatsApp web de nuestro canal. Y vamos a colocarle aquí hola. Listo. Y vamos a ver cómo funciona. Inmediatamente nos contesta con el mensaje que le hemos colocado. Hola, es el nombre de mi restaurante. Estamos encantados de tenerte aquí. ¿En qué podemos ayudarte hoy? Y entonces yo le voy a decir que en el 2 me ponga el menú. Voy a decir el menú. Me coloque el menú. Inmediatamente. Ey, las entradas son la brusqueta, pan tostado, ta, 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 ta. Es lo que lo colocamos, pero nosotros le hemos podido colocar otras cosas. Y asimismo, estas son las entradas. Aquí está el mensaje. Y que nosotros podemos continuarlo a mano, manualmente. ¿Sí? O dejar que el chat siga fluyendo. ¿Por qué les digo que siga fluyendo? Porque es muy sencillo. Vámonos aquí nuevamente. Primero lo que voy a hacer es... Vamos aquí a plantillas y bots. Y bueno, en primera instancia lo que voy a hacer es entrar aquí. Y miren, ustedes aquí pueden seguirlo por donde va, ¿no? Es decir, aquí yo le puedo colocar alguna otra interacción. Le puedo colocar otro mensaje. O le puedo decir que espere en otras condiciones. Es decir, por ejemplo, le hubiera dicho... En vez de colocarlo aquí, le hubiera colocado... Estas son... Escoge uno para entradas, dos para platos fuertes, tres para bebidas. Entonces, lo iría montando así y al final me mandaría un mensaje. Como lo pueden ver acá, que dice enviar un mensaje interno. Me lo podría mandar internamente a mí para yo poder solucionar el tema del envío. Todo fantástico. La integración con WhatsApp y las demás redes sociales te va a permitir gestionar todo desde un solo lugar y optimizar el proceso de reservas y atención al cliente. Ahorrándote de esta manera tiempo y mejorando la experiencia de tus clientes. Imagínate, mientras tú estás sirviendo platos y atendiendo los comensales de la mejor forma posible, un chatbot se encarga de responder los mensajes y gestionar tus pedidos. Si te pareció interesante lo que vimos sobre esta plataforma, entonces, antes de concluir, quiero invitarte a programar una demostración personalizada del software con un experto de cómo. Aunque hemos compartido algunos aspectos claves en este video de la plataforma de cómo, pues yo no soy un experto en todas las opciones que ofrece cómo. Esta demostración será la mejor manera de que te enteres en detalle de todas las herramientas y funcionalidades que la plataforma tiene para ofrecer. Los expertos de cómo te van a guiar paso a paso para poder configurar la integración de WhatsApp que mejor se adapte a tus necesidades. Ya sea esta que vimos de WhatsApp Lite o la de WhatsApp Cloud API, que es mucho más completa y que te va a permitir cosas distintas, como por ejemplo utilizar botones, bueno, para desarrollar campañas mucho más sofisticadas. Además, también pueden ayudarte a desarrollar un chatbot específicamente diseñado para tu negocio, para tu restaurante o pequeño hotel, para poder optimizar la atención al cliente y la gestión de reservas. Dejamos un enlace directo en la caja de descripciones para que puedas agendar tu demostración fácilmente. Esta es una excelente oportunidad para descubrir todo lo que Cómo puede ofrecer y aprovechar al máximo sus funcionalidades. No dudes en reservar tu cita y explorar cómo Cómo puede impulsar tu negocio. Bueno, y eso es todo por el día de hoy. Si te gustó el video, dale like. Disfruta de todos los contenidos que traemos. Y para hacer eso, necesitas darle clic a la campanita. No te olvides también de compartir el video y de ver nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias!